Tengo veinticinco años, mi carrera por termino y recuerdo cuándo chico. Venga, vete pa' tu cuarto, que mañana te examinas y que yo me tienes alto. Mi padre a mí me decía, porque cuando sea un hombre que se está en esta vía, por la ventana miraba a los niños que jugaban y mis amigos ligaban con la niña de mis sueños y yo sin poder hacer nada. Pero que se llevaban dos días jugando y nunca estudiaba, ahora está con un enxupetón colocado y sin hacer nada. Ellos que no estudiaron tienen la vida solucionada y yo que estaba en mi cuarto encerrado y mi juventud no me ha cambiado de nada. Pa' que sirven los estudios, soy maestro sin salario y demuestro mi valía aquí en la casa del diario.